hola que tal mis queridos amigos espero se encuentren súper bien y bueno después que pasaran varios días y que no hiciera presencia en sus redes por fin a damari publica fotos de lo que sería su viaje en italia y quien no aparece en esas fotografías fue tony costa habrá o no reconciliación bienvenidos a un nuevo vídeo en famous claus up sabemos que el único que se mantuvo fiel en sus redes sociales fue tony y por allí fue que pudimos notar que adamari estuvo compartiendo con ellos en todos esos viajes turísticos que tuvieron por la bella italia mientras que la presentadora de hoy día no había publicado nada hasta yo llegué a pensar que nunca lo haría pero ahora fue que decidió hacerlo y se pueden ver imágenes donde sale acompañada de su hija laia y sale también junto a su hermano y mostrando partes del lugar en el que se encontraba y pues el día martes regresó a su trabajo luego de haber tenido esas merecidas vacaciones como ella dice en una de esas fotos creo que fue la primera que publicaría dejó cautivados a muchos de sus seguidores y se le puede ver posando con un vestido muy hermoso aquí les muestro un poquito de mis vacaciones las disfruté mucho y me hacían falta porque aunque amo mi trabajo en hoy día también es bueno un descanso para recargar energía así escribió en la publicación que es donde se le puede ver con quienes se estaba compartiendo en italia pero creo que ya de amar y se dio cuenta que era tiempo de publicar esas fotos que en muchos vídeos de tony vimos que se habría tomado y que además sus seguidores estaban esperando porque sé que muchos de ustedes estarían esperando estas publicaciones de hada aunque como era de esperarse en ninguna de ellas salía tony costa ni tampoco una foto de los tres como familia esto mismo lo vimos en las publicaciones de él que por cierto muchos hicieron comentarios al respecto de por qué no se mostraban los tres y en este caso con adamari tampoco lo pasaron por alto y la ausencia de tony se hizo notoria y tony no existe queremos más fotos pero con tony así fueron algunos de los comentarios que las personas realizarían y al parecer lo que el público quería saber sobre si hay o no reconciliación aún no han dicho nada no han comentado nada y hasta los momentos parece que todavía no se han reconciliado que el viaje sólo fue algo familiar o sea para compartir entre ellos y como lo han dicho por el bienestar de su hija laia bueno mi queridos amigos no me quería ir sin antes darle las gracias por acompañarme hasta el final del vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de dejarnos abajo tu comentario danos tu opinión sobre lo que piensas de esta información y si te gustó el vídeo dale like y estamos por facebook así que puedes seguirnos por allí esto fue famous cloud up nos vemos en el próximo vídeo